Una nueva ley permitirá el uso medicinal y científico de la marihuana en México, así como su producción y distribución para estos fines. La Cámara de Diputados aprobó el viernes la iniciativa que ya había recibido luz verde en el Senado en diciembre y se envió al Ejecutivo para su promulgación y publicación. La Secretaría de Salud deberá diseñar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos del cannabis, entre los que se encuentra el tetraedrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de estas sustancias. La iniciativa fue impulsada por la Presidencia de México, que aún no logra abatir la violencia de los cárteles del narcotráfico y se ha mostrado renuente a legalizar totalmente las drogas. Ahora México se suma a Colombia, Chile y Argentina, donde también se aprobaron leyes que autorizan el cultivo y uso medicinal de la marihuana, mientras que las leyes uruguayas permiten el cultivo para autoconsumo desde 2013. Gracias. Gracias.